¡Para la ley de Dios nos da! ¡Para el Señor a la juventud! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien lleno porque está en gobierno de Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Para el Señor, jóvenes! ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga la juventud! ¡Dios bendiga a nuestro pastor Vimar! ¡Dios bendiga a los jóvenes! ¡Dios bendiga a nuestro religio! ¡Aleluya! ¡Gracias por confiar! ¡Aleluya! ¡Dios sé que los hermanos confían en Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Dios esté abeniciendo! ¡Dios bendiga a toda la juventud! ¡Aleluya! ¡Dios recompense! ¡Estamos aquí, hermanos! ¡Para compartir la presencia de Dios! ¡Amén, hermanos! ¡Cuánto venía, hermanos! ¡Recibí de Dios! ¡Yo vine para que Dios hable conmigo! ¡Yo vine a adorar Dios! ¡Yo vine acá a estar expectativo a ver qué va a dar! ¡Yo vine a traer adoración a Dios! ¡Aleluya! ¡Y usted con qué vino esta noche! ¡Aleluya! ¡Usted qué trajo para Dios! ¡Se vino a ver lo que iba a dar o trajo algo para que os va! ¡Aleluya! 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 ¡Es solo como beca, ¿no? ¡Y solo dame! ¡Y bendecime! ¡Y solo para mi lado! ¡Aleluya! ¡Pero nunca nosotros vamos a la presencia del Señor! ¡Llevando a adoración! ¡Llevando alabanza! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Yo llego cargado! ¡Vengo de una semana, Señor, complicada! Usted está saliendo de arriba, oh Señor, pero guardé adoración, guardé Señor agradecimiento, toda la lucha, prueba, dificultad, no pudo robar este saco de alabanza. Lleva a parte de fe y jamás tú que has vencido, aleluya que hay ahí hermano, amén. Hay gloria a Dios todavía en tu saco, ahí o no hay, hay una adoración en tus labios, para Dios o no hay. La Biblia dice que respirarás, Dios mío, ahora si estás muerto, yo voy a esperar un rato con que Dios te va a resucitar igual, y vas a salir adorando, aleluya, usted puede creer ahí o no creerá. El Dios que servimos está acá, aleluya, Él está acá, Dios nos va a bendecir, amén hermano, amén. Aleluya, estamos contentos, estamos agradecidos a Dios, habla su Biblia, aleluya, estamos trabajando ahí en Anexo Paraíso, Anexo Aero Club, y ahora también aquí en Carmen del Paraná, mañana van a estar los jóvenes de Carmen del Paraná. Ya hay un buen grupo, hoy pasó de cuatro, cinco, seis pobres, ya que están metiendo fuego. Aleluya, y mañana Dios mediante Dios van a estar con nosotros, la juventud allá de Paraíso, aleluya. Están hoy en un trabajo espiritual, allá están de culto de joven, en vigilia de once a seis de la mañana, en la presencia de Dios, continuado de ayuno. Amén. Aleluya, porque el que se enamoró de Dios, no hay otro lado mejor, que está en la presencia de Dios. Aleluya, me acuerdo de mi juventud, hermanos, éramos ahí unos par de locos ahí entre medio de la juventud, allá de 110, me casé con la nieta del pastor Benjamín Amaral, nuestra hermana Mabel, y, aleluya, éramos unos pocos jóvenes allá que éramos locos por la presencia de Dios. Entonces, si aquí hay unos locos por la presencia de Dios, que quieren amorestar el pastor, dame la llave, pastor, que yo quiero entrar a orar. Amén. Aleluya, y fíjense de madrugada acá para venir a orar, o sea, un poco. Gracias. Aleluya. Hay que mostrar caminos. Amén. Hay que mostrar caminos. Aleluya, Dios bendiga, hermanos, vamos entonces a seguir más por ese lado. A resumir de San Lucas, capítulo 2. Gloria a mi Dios. Aleluya. Aleluya. Testoema, hablando algo tremendo, hermanos, con nuestra vida. Y dice así, versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. No era un ángel de por ahí. Él era un ángel del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque hoy hay muchos visionarios para que el Señor me mostró. No, el que muestra a mí, el que viene a la revelación del cielo. Es un ángel del Señor. Amén. Aleluya. Dice la Biblia. Y la gloria del Señor los rodeó de respaldor y tuvieron gran temor. Amén. ¿Cómo que no iba a haber temor, hermanos? Porque la gloria del Señor los envolvió. Amén. 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 Dios. Ah. ¿Cuántos que están esperando en esta noche ser envuelto de aquella gloria? en cualquier mercado es solamente la cruz del Calvario Aleluya tremendo hermanos aquel momento aquellos pastores estaban allá pastoreando sus ovejas y de repente se le aparecen los ángeles los pastores en aquel momento hermano era buen visto Aleluya por los judíos los pastores no tenían una buena reputación quien era pastor era despreciado era alguien que no se podía confiar en su palabra ¿sabe por qué? porque los pastores en aquel momento no habían mal Aleluya ellos no guardaban el sábado ellos tenían que trabajar entonces ellos no podían guardar la ley eran hombres Aleluya que tenían que vivir Aleluya en el campo cuidando cosas ajenas para ganar unos pesitos para llevar a casa hombres Aleluya que de repente pasaban noches semanas meses fuera de casa para llevar el pan a la plaza Aleluya pero de repente aquellos que no eran buen visto por la sociedad Aleluya los ángeles del Señor podían entrar en Jerusalén Allá había hombres y mujeres Aleluya Aleluya de sacos de corbata había hombres con reputación hombres que estaban allá guardando la ley Aleluya los ángeles del Señor se podían presentar para ellos Aleluya y podía Aleluya decir para aquellos hombres que estaban allá ¡oh! traigo buenas ruedas para ustedes ¡oh! traigo buenas ruedas para ustedes ¡Aleluya! 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 Todos los hombres que estaban allá ¡Aleluya! pensando en ganar una monedita para llegar a su casa cuando salía allá Juancito ellos llegaban con una bolsa de mercadería contentos ¡Aleluya! para dar el pan de cada día a sus casas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Allá los desaventurados Allá se le apareció el ángel el ángel del Señor hay desaventurado el mundo te destruyó el mundo te hizo un costado el pecado te marginó el pecado te angustió aleluya pero en un momento dado la gloria de Jehová fue el que iluminó que robió, que abrazó y que dijo os traigo buena hueva aleluya aleluya ya en Belén aleluya está naciendo el salvador el rey de los judíos allá está naciendo aleluya el rey de los judíos aquellos pastores quedaron atemorizados la gloria de Jehová los se volvió y dijeron vamos a ir a ver allá aleluya que tremendo hermanos aquí los pastores dejaron allá hermanos aleluya aquí los regaños aleluya había algo mucho más importante para hacer y al ver al rey hoy no muchos hacen eso primero está esto primero está aquello primero está lo otro primero está la prima que va a venir primero está allá su ganita que va aleluya me invitó por ahí a esta lado primero está el primer último ensayo gloria a Dios último aleluya día del culto hoy no voy a poder aleluya para que los pastores no vean así aleluya para que los pastores no ellos recargan aleluya aleluya es que ellos que ellos tantos jamás no era todo lo que ellos pudieran hacer no había otro el que era pastor en aquella época era porque no servía para otra cosa aleluya David aleluya cuando le mandaron a pastorear a su oveja de papá era el menor aleluya no había otro que haga ese trabajo y para completar dice la Biblia que era rubio era despreciado aleluya por los judíos por los hebreos aleluya los judíos los judíos aleluya son moruchitos que acá que usted salga rubio este no es de los nuestros este no es de los nuestros por eso él estaba fuera de la casa cuando vino el profeta él tenía que estar lejos y va a ver a papá y a mamá aleluya despreciado pero allá yo creo que el mismo ángel que se representó a los fracones allá estaba el ángel de Jehová diciendo yo tengo un franco en tu vida yo voy a ser de ti aleluya aleluya yo voy a ser de ti aleluya un hombre valiente yo voy a ser de mi nombre sobre tu vida aleluya 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 hay algún gatito ahí abajo hay algún gatito ahí abajo hay algún gatito algunos que están despreciados algunos pedales que valoran aleluya porque no tenemos buen zapato no tenemos buena decimenta como tener solo allá en las tierras de Grecia orando cantando nadie quiere cantar contigo que se torna todo es la madre de Dios es la madre de Dios es la madre de Dios que cantan contigo señalos cobrados en el éxito el ángel de Jehová está contigo está contigo adorque está a Dios es la madre de Dios es la madre de Dios que ama el ángel de Dios al poder la sangre de Cristo ay se puede ir resucitando y además porque no viene en la vida para muerto aleluya 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 gloria de Dios aleluya allá estaban aquí los pastores y se iban se iban para allá aleluya como encontraron aquel estado en aquel momento había mucho estado los pastores pero como lo encontraron el estado que tenía que ser donde estaba el niño Jesús como encontraron aleluya al Espíritu Santo amante va a llegar a la iglesia el ángel de Jehová se te apareció si el Espíritu Santo de Dios te llamó él te va a guiar él te va a guiar hay alguno por aquí que le andá sabe que ángel porque le lleva por ahí hasta aquí hasta aquí le está guiando ¿sabes qué ángel? aleluya el ángel de Jehová te guía a la iglesia marcó aleluya hay alguno por ahí que comienzan a hacer guiarlo para otro lado por el teléfono será el ángel del Señor ese aleluya será el Espíritu Santo de Dios ese que te cumplió la salvación que te confió la gracia el llamado de Dios en tu vida aleluya aleluya en esta noche si usted puede la gloria de él y si no ha ganado de ahí porque Dios te lo da en tu vida aleluya aleluya allá iban guiado de otro Espíritu Santo aleluya que tremenda que tremenda palabra aleluya y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor robió hay gloria de Dios hay un mar hay gloria de Dios hay un mar la Biblia dice que es su interior aleluya de su interior de su interior de su interior hay algo ahí que hay hay algo hay un pozo seco hay algo de acá que el Señor vuelva de acá que el Señor vuelva aleluya para que salida en esta noche aleluya oh por lo que Jesús dijo como José y María se iban aleluya María iba con la fuerza grande aleluya y de repente ya llegó el momento de dar la luz llegó allá aleluya en una posada llegó allá en un hotel allá en un mesón aleluya golpeó la puerta aleluya la atendieron y decían mira acá está hielo ya no hay más lugar para nadie aleluya está está por tabús qué lástima no hay más lugar acá pero cuál es poder conseguir un estado aleluya siquiera un camino más adelante allá donde estamos aleluya donde estaban los animales donde estaban allá las vacas aleluya el chancho allá dice que en un pesetre aleluya escucha la Biblia de vacas que en un pesetre allá preparo un lugarcito para el maestro aleluya aleluya un estado lleno de animales lleno de mosca lleno de sombra de comida aleluya para animales aleluya para donde comen los animales allá donde se va y se detira aleluya el resto de la comida para el chancho para la vaca allá donde están todos pisoteados todos papados allá hicieron un lugarcito para el maestro aleluya así es tu vida así es tu vida así es tu vida así es nuestra vida adonde aleluya los espíritus se alimentaban por causa del pecado aleluya pero vino alguien nos ha limpriado vino alguien y hoy nos creemos algo hoy nos creemos algo aleluya el amor lo despreciado lo pide el mundo aleluya entonces no faltas tu madre a donar a Dios ahí o no el amor lo despreciado lo pide el mundo pero de repente la gloria nos iba a envolver aleluya 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 la gloria el maestro iba a dancer aleluya aleluya parece que yo veo que el señor tiene una cena esta noche aleluya aleluya el espíritu santo ya está comenzando a limpiar aleluya el espíritu santo de Dios ya está comenzando a arreglar el versículo pastor aleluya 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 yo veo la mano del señor ahí yo veo la mano del señor ahí hay algunos estados hay casa divinita casa confiada aleluya que parecen animales aleluya no se entiende pero está llegando la gracia está llegando la buena buena aleluya 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 sabre en el chavar aleluya ¿dónde está el dirigente? ¿dónde está el dirigente? la sombrera ¿dónde está el dirigente? ¿dónde está el dirigente? ¿dónde está el dirigente? aleluya que visitas a ustedes la gloria de mi nombre que se ha marcado al mundo para excusar así como la gloria pero aquí la mano de que lo vaya junto a él y a través de tu persona voy a preparar a ello aleluya de la paz de fe aleluya allá estaba aleluya de repente allá nacía el maestro aleluya deslocado en aquel pesebre allá aleluya nación el rey el rey el rey el rey el salvador nación maestro aleluya porque está allá buenas buenas más a la gloria se acuerdan que dejó allá estaba escondido golpeando el trigo pero alcalde el señor se le apareció alcalde el señor le dijo hombre valiente 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 que se ha escondido golpeando el trigo ser valiente no valiente él aparece él mete el pecho aleluya aunque muchos te digan cobarde pero para Dios usted que está intentando usted que está procurando nadie te ve nadie te tiene cuenta eres el menor de todos de las familias más bajas aleluya pero hoy Jehová vino por ti aleluya aleluya él va a estar sin corbata pastor aleluya hasta el bandera y miedo de salta muy alto porque el zapatito se le va a despegar aleluya pero la gloria de Dios va a estar sobre él la gloria de Dios va a estar sobre él y van a tener que llamar de zapatos despegados para poner la mano sobre muertos aleluya aleluya aunque nadie me inviste para su besa hay alguien que está preparando la pobre el cordero y él se me ha invitado aleluya aleluya allá estamos arqueros pesebres aleluya lleno de inmundicia ahora está limpio ahora está dorado y adentro está el rey aleluya y señores señores aquel estado comienza ya no ser un estado aquel estado comienza a llegar a los pastores aleluya jesús jesús comienza a glotearte aleluya por ahí nadie me visita nadie quiere hablar conmigo nadie nadie te falta jesús te falta presencia porque quien quiere estar con Cristo aleluya quien no quien no quiere todo el mundo quiere aleluya ya está ya vamos a estar orando aleluya llegaban los pastores y comenzaban a decir a María a José aleluya lo que pasó allá en el campo aleluya y María comenzaban a amar en su corazón aleluya aleluya de repente a los primeros predicadores el que vea Cristo sale a predicar el que vea Cristo no hay ningún boca caída el que vea Cristo aleluya no anda guardando nada le van anunciando buenas nuevas porque allá se le presentó el predito el Cristo traigo buenas nuevas para todos por el pueblo aleluya hay buenas nuevas 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 aleluya aleluya y comenzaron a salir los primeros predicadores aleluya comenzaron a anunciar ya vino el rey ya vino el salvador salimos de las dudas de la escritura ya bastó de sufrir bajo el yugo romano llegó el día de victoria ya llegó el día de victoria de repente allá llegaban también aleluya unos magos por allá aleluya aleluya y llegaban por allá tras el incienso mil aleluya aleluya aquel lugar que no tenía valor el testigo no era feo el testigo no era bueno aleluya que ahora venía mil ahora venía incienso aleluya en tu vida hay incienso hay oro ahora hay algo de Dios precioso aleluya prometrás para Cristo que vive en tu vida aleluya dejaste de ser un pesebre dejaste de ser algo infundo ahora son los más preciados son ahora aquellos aleluya sin letras ahora está Cristo en tu vida aleluya 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 porque los bienes del mundo escogió Dios para vergonzar los sabios porque los bienes del mundo escogió Dios para vergonzar los sabios aleluya yo no sé cómo usted está yo no sé cuál es tu vida pero una cosa sé aleluya que Cristo vino aleluya para morar en tu vida Él vino para cambiar la historia Él vino para hacer algo aleluya que en tu comienzo gustaste catastro tú dices pero en esta noche Cristo vino para ir contigo a casa aleluya 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 en el mesón no hay lugar en el mesón no hay lugar en el mesón allá donde todos llegan los corbatudos allá aleluya a donde llegan los patudos allá no hay lugar aleluya yo no sé leen mucho la biblia aleluya yo no canto mucho yo no soy misterio no hay lugar para Cristo ahí aleluya donde hay lugar para Cristo es valora aleluya Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí mientras que se va colocando de pie en esta monstra ahora está siendo avanzada aleluya con esta noche aleluya yo siento al Espíritu Santo de Dios en esta noche yo siento que la gloria de Dios te va a envolver quizás estando como aquellos factores despreciados apartados de la sociedad nadie te va a orar aleluya pero el arte de Jehová se te presenta en esta noche y confía buena prueba aleluya aleluya Jesús en esta noche yo quiero invitar a aquellas personas aleluya personas que están batallando luchando sufriendo engañadas aleluya pero sienten también que un día va a cambiar la situación los días de aquellos pastores aleluya yo me imagino en su soledad hablando con Dios diciendo oh Señor si usted existe usted sabe que quiero servirte pero necesito llevar el pan de cada día en casa se me complica Señor para muchos soy desechado no puedo cumplir tus palabras cuantas veces sin tu propósito con Dios no pudiste guardar la doctrina cuantas veces aleluya pediste tu reconcilio y no pudiste todavía entrar en tu mudión cuantas veces aleluya si el Dios si el Dios de la oportunidad no fuera nuestro Dios ¿a dónde estaría David? ¿a dónde estaría Pedro? ¿dónde estaría usted si el Dios de la oportunidad no era tu Dios? saber que hay una oportunidad es saber que usted está aquí en esta noche mentira del diablo que usted va a quedar de esa manera si hay alguien en esta noche que necesita de Dios yo quiero orar por tu vida vení hoy a Cristo vení hoy a Cristo la gloria de Dios quiere ponerte la gloria de Dios quiere acompañarte y el que usted quiere buena prueba aleluya el manito del Señor está volviendo al mundo de la muerte y él escuchó a tu oración Dios escuchó a tu oración y él va a poner el ruido de la muerte a tu lado cuando el cielo caiga en su voz cuando esa ruida que anuncie buena prueba a tu oración a tu oración a tu oración salvadores jóvenes aprovecha bien el tiempo aprovecha bien el tiempo dice el Espíritu Santo aprovecha bien el tiempo porque te encuentro Dios con Dios con tu vida a tu oración a tu oración a tu oración y 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 a la vida de ellos a un señor que está con tu nombre será el apoyo de ellos y seré en el Espíritu Santo ¡Venga! 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 Gracias Señor